el miércoles de la tarde, hizo la visita y bueno, vino a anunciarle a los vecinos, vino, tuve una gran concurrencia de gente de la zona para anunciar la obra del puente, que en abril se comienza con la obra del puente, así que... ¿De qué puente, Elio? El puente del Chío Jesús María, que está al sur de nuestra localidad, que los corta de Colón de Carro y Jesús María. Es decir que el puente va a ser reconstruido nuevo, digamos. Sí, realmente se va a hacer nuevo. El que tenemos es un caño que ahora ya se habilitó para pasar, que ahora faltan dos o tres días para terminarlo completo y queda habilitado, y en abril se empezaría realmente con el puente. ¿Esto les permitiría, obviamente, no quedarse aislados nuevamente, como ha ocurrido tantas veces? No, claro, claro. Vino, presento el proyecto, la obra, el presupuesto, el tiempo, y falta solamente la empresa que eso sería a fin de este mes se va a conocer cuando se presenten a la oferta. Claro. Elio, ¿cuántos millones cuesta la obra, sabés? Y alrededor de 24 millones. Claro. Bueno, es una obra importante para el pueblo. Importantísimo, porque inesperado de que fuera el gobernador a disponer de un fondo así tan grande para nuestra localidad. Lamentablemente tuvo que pasar lo que ocurrió, es decir, que se queden aislados para que les den bolilla, ¿no? Sí, sí, pero también a lo mejor se han dado a las circunstancias por distintos motivos que antes no se podían por el gobierno anterior, que no apoyaba la provincia, y bueno, son cosas que se están dando. Todo, todo conjuga, un montón de cosas conjuga que se dé esto, porque a lo mejor sí, como dice usted, si no hubiera llovido, se hubiera cortado, a lo mejor había que esperar un tiempo más. Claro, claro. Elio, ¿cómo está el pueblo hoy? ¿Se ha normalizado toda la actividad? No, sí, está todo normal. Estamos saliendo hacia el norte en este momento. Las lluvias no han sido tan importantes para cortar los caminos como los pasó en el mes de enero, pero no, no, está todo normal. Gracias a Dios está todo bien acá. Elio, querido, te mando un abrazo grande, ojalá que se le solucione todo allí, y un saludo para toda la gente de Ataona. Bueno, gracias, gracias, muy agradecido de lo que han hecho ustedes.